¡Suscríbete! Es que no sé cómo decirte esto Sí, me hiciste enojar y todo eso Pero tengo que decirte esto, Yaki Tu mamá es una perra Créeme que lo siento, pero Se dijo y se tuvo que decir Rodrigo, ¿estás niñendo? Ya, en el estudio que ibas a ser tus mamás ¿Me estás niñendo? Sí, güey, ¿quieres verlo? No Güey, ¿me quieres mucho? Sí, güey Si pasara el tiempo, ¿te acordarías de mí? Tal vez Si pasara seis días, ¿te acordarías de mí? Sí Si pasara seis meses, ¿te acordarías de mí? Claro Si pasara, no sé, seis años, ¿te acordarías de mí? Sí Eh, Tok Tok ¿Quién es? ¿Me ves? ¿Ni te acordaste de mí? Chingate, es malo Oye mamá, ya cumplí 18 Y ya soy mayor de edad Así que dame todo el dinero para irme a beber con mis amigos Así, pues tenga hijo Eh, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es? Ya es mayor de edad, ¿no? Vais a conseguir trabajo o lo corro de la casa No mamá, olvido lo que te dije Yo todavía quiero seguir viviendo aquí Una vez En la clase La maestra hizo la siguiente pregunta ¿Quién es el más guapo del salón? Y entonces todos voltearon a verme Porque me la estaba jalando Arriba las putas, hijos del asalto Esto es una mano ¿Qué, güey? Oh, no, la cagué, la cagué No, chido, chido Vaya de nuevo Vaya de nuevo Soy Aladín y vengo a buscar a la puta de su hija ¿A la qué? Aladín, señor Aladín Ey, he descubierto que la Tierra es plana No, la Tierra es esférica ¿Desde cuándo? Es que tú eres mi mundo ¡Aww! ¡Espera, ¿qué? Homero, me dicen los grandes Tú dime, papi Homero Papi Homero Papi Pa 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 Payaso Y yo estaba ahí y le dije, o sea O sea Amor, oye ¿Quién es Carla? Carla, aquí dice Carla Dice Te quiero mucho ¿Quién te quiere más que yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué te manda mensajitos así? ¿Qué no sabes? Te voy a besar Los ojos te voy a tomar Del pelo te voy a hacer llorar Yo dije, ese güey está loco Diego Ten, te habla tu papá Creo que ya estoy bien cerca Pa Es que no se apuran O sea, yo ya estoy aquí en la entrada Joder, qué bonito este sitio, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito Aquí tiene que haber un eco de la hostia, ¿eh? A ver, prueba a ver ¡Eco! ¡Eco! ¡Gilipado ya! Hombre, razón no le falta Oye, dice mi amigo que si quieres andar con él Ay, no Para andar con porquerías Prefiero andar contigo Qué linda, la verdad Es que ¡Oye! A mí nadie me dice porquería ¿Eh? Que no eres mi mamá Jejeje Se mama este güey con sus videos de navidad Hijo Yo te mando un mensaje Eh Es este Mario Y es un audio de voz Ah, es Mario A ver Pon su audio Creo que miré la otra habitación para Para escucharlo Dije que lo ponga chingada madre Está bien Es domingo Del carro Que Está la verga Vamos al carro Caigan, es algo Es algo Tranquilo Creo que Ni pienses Vas a salir Cabrón Ah Sí mamá Está bien Hola Vanessa Hola Como que siento que eres muy mexicana ¿Verdad? Eh ¿Por qué lo dices? Porque ayer fue el grito de independencia Y aún sigues con tu bigote Mira eso manito Es considerado Yo aquí vas a becar a mujeres Que salen bigote Omae wa mu Shindeyu